Del 10 al 15 de agosto, Cali será la anfitriona de todas las comunidades del Pacífico en el evento del Petrónio Álvarez. Un cubrimiento especial por parte de la Policía, 1.200 hombres y mujeres a este Festival Musical del Pacífico, Patrimonio Cultural de la Nación y parte fundamental del tejido familiar y comunitario en esta parte del país. Todo el cubrimiento lo haremos en cada una de las secciones que están para este festival. Artesanías, las zonas gourmet, los conciertos que se van a llevar allí a cabo. Importante señalar que vamos a tener acompañamiento y patrullajes por medio de nuestros grupos del halcón y los drones que nos van a brindar una mayor seguridad en todo el sector del evento. Garantizamos una seguridad plena para estos días de fiesta aquí en Cali.